La idea es poder instalar esta corrida atlética, este desafío cross, dentro del calendario de la ciudad. Está últimamente muy de moda las corridas atléticas, bueno, desde la universidad nos queremos quedar fuera de la actualidad, del deporte y siempre integrándonos en esa línea. Hace mucho que se viene trabajando en este proyecto, hace 6, 7 meses que se viene trabajando, fuertemente ya directamente en todo lo organizativo, pero bueno, es una idea que la venimos trabajando con la Secretaría de Bienestar hace mucho tiempo y bueno, estamos muy felices porque ya queda muy poco para el inicio. Es necesario recalcar que es la primera vez que se instala desde dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto esta modalidad de corrida. Sí, desde la organización de la Universidad Nacional de Río Cuarto es la primera edición, que como te dije anteriormente, la idea es instalarla dentro del calendario de corridas de la ciudad. ¿Las inscripciones hasta ahora cómo vienen? Bien, la verdad que somos optimistas, hay distintos puntos de modalidades de inscripción a través de la web, así que también lo pueden hacer en la dirección de deportes. Invitar a todos los atletas de la ciudad, sabemos que son muchos, sabemos que hay muchas corridas, pero bueno, va a ser muy lindo, es dentro de la ciudad, dentro de nuestra universidad, y bueno, la verdad que los esperamos a todo el fin de semana. El inicio de la carrera va a ser directamente desde el frente del jardín maternal, rayito de sol, bajando por lo que es la ex planta piloto, insertándonos dentro de parte de los corrales, que trabaja generalmente la gente de agronomía, de veterinaria, perdón, y después introducirnos a un sinfín de idas, vueltas, subidas, bajadas, introduciéndonos por dentro de los bosques. Entonces, generalmente van a pasar aproximadamente, si no conté mal, cerca de 20 bosques, 20 bosques en un entramado que hasta ahora si quieren ir a recorrerlo, lo pueden encontrar, hay todos mojones de cintas amarillas. Así que la gente, si quiere acercarse a la universidad, va a poder ver por dónde pasa y también lo van a poder hacer. Después, para adentrarse en un punto clave, que es aproximadamente a los 3 kilómetros, 200, se divide el recorrido, uno ingresa a la reserva natural, que es el de 13 kilómetros, y el otro sigue por dentro de la universidad. Siempre en un ambiente totalmente agreste. Tratamos de ofrecer una experiencia de montaña dentro de tu ciudad. Previendo una jornada calurosa, decías que el inicio de la competencia va a ser bien temprano. Exacto, sí. Va a ser a las 9 de la mañana el inicio de todos. Van a salir todas las categorías juntas. Y aproximadamente hora de cierre, hora de barredora, que se llama vulgarmente dentro del ambiente de los circuitos de montaña, va a tardar cerca de 2 horas. Que es donde se acompaña al último competidor del circuito, cualquiera de los dos sea, para tratar de cerrar. Así que dentro de las 11 de la mañana, 11 y cuarto, va a estar terminando la competencia en general. En el transcurso de esto va a haber premiaciones, música en vivo, van a poder disfrutar de una feria de varios estanes. Otro tema de la hidratación que hablábamos muy importante sobre el tema del calor. Sabemos que va a ser una jornada muy calurosa. El si llueve va a ser un componente muy lindo, porque ya el hacerlo más agreste al circuito y que tenga complementos de lluvia, creo que va a ser lo mejor. Pero si no, va a haber algunos sectores donde va a haber hidratación y refresco. El refresco cuenta de una lluvia para el competidor, para que pueda participar también más fresco.